Ok señores, vamos en este momento con la siguiente paira de la noche. Que bien casó la exnovia, podría decirle hoy por hoy, de Cristian Novoa, el favorita que vive en Rusia. Habla, muestra el informe médico desde la clínica en Dubái donde fue asistida y también habla su abogado. Tomará acciones legales contra Novoa. Escuchemos los dos. O sea, la verdad Santiago, para serte súper honesta, no me voy a poner a discutir con él en absoluto. Él dijo, yo dije, yo tengo todas las pruebas de no una, sino... Todas las veces que... Ya se los mandé a mi abogado hoy día. Mañana se van a ver las cámaras del hotel, ya que dice que estaba durmiendo y que no había nadie en la habitación. Las cámaras saldrán cuando entren al pasillo, cuando entren a la habitación y cuando salen casi sin ropa corriendo. Porque realmente jamás terminamos, nunca pasó absolutamente nada. Yo fui al baño cuando regresé, el niño... ¡Oh sorpresa se había ido! Te juro que como todos estos días he estado peleando, discutiendo, antes de ayer, delante de varios amigos, con sus parejas, me hizo exactamente lo mismo. Me dio un... en las costillas. Me trató horrible, me hizo... me dijo de todo. Quiso lanzarle un vaso a un hombre que decía que me estaba mirando, que por si acaso yo estaba de espalda. Pero él decía que yo estaba viendo, o sea, las excusas de siempre a él para pelear, para irse o desaparecerse. Pero no era necesario llegar a... ni a golpear, como siempre lo ha hecho, y luego hace como que no pasó nada. Y bueno, la culpable soy yo realmente. Yo había hecho esto hace mucho tiempo, siempre creí que iba a cambiar, porque era lo que decía. Y que iba a mejorar y iba a cambiar su genio y que no iba a actuar de esa manera más. Los choferes guardaespaldas, muchísimos amigos de nosotros, porque ya él perdió la vergüenza, ya no le daba vergüenza. Ya me... delante de quien sea, me... delante de quien sea. No le importaba. Yo solo subí la foto del maldito, su último maldito, porque es de la única manera en que yo lo voy a dejar. Y no voy a volver a este círculo vicioso de maldito. Tengo meses. Se puede dar certificado médico a mi psiquiatra. Estoy teniendo problemas con mis manos, porque tiemblan. Cuando me pongo nerviosa, cuando me trata mal o me hace algo, porque me daba ya terror cuando se ponía agresiva. Entonces, ya que él se va a poner a decir que soy una mentirosa y que yo poco más y me go... En la cabeza, en todo el cuerpo, tengo todo mi cuerpo desembaratado. En su momento saldrá toda la luz. Podría enviarlas, pero realmente son fotos personales mías, porque muchos casi siempre estoy sin ropa. En todo caso, le puede creer todo el mundo que ve los programas y todo eso, pero nuestro círculo, amigos, y todo el mundo sabe lo que él ha hecho todo este tiempo. Entonces, es suficiente. Está hablando Reinaldo Vázquez para los hackers de Puebla. Estoy con el abogado. Leonardo Toledo. Sé que usted está tomando a cargo el caso de Kedian en contra de Cristian Novoa por supuestas físicas. Coménteme al respecto, por favor. Reinaldo, lo que te voy a mencionar respecto al tema es que lo que se tenía que decir por parte de mi clienta ya se dijo. Vamos a transitar por la vía judicial y es estrictamente en esa vía donde nos vamos a pronunciar. Espero se pueda entender y comprender que se trata de un tema reservado y por esa razón no me voy a pronunciar sobre el hecho. Ya, explíqueme algo. Al poner una denuncia por supuestas, como ya lo hizo público, el mismo que vean, ¿qué es lo que se puede exigir al demandado? Explíqueme. ¿Alguna decisión económica, penalización, que sea privación de la libertad? Explíqueme usted como abogado. Aún estoy, Reinaldo, aún estoy analizando el tema y cuando tenga ya el escenario claro de qué es lo que vamos a hacer, yo te transmitiría o te diría, Reinaldo, tengo ya la figura clara, vamos a hacer exactamente esto. Pero es inclaudicable la decisión de Kedian de que va a tomar acciones legales porque las toma. Así es. Sí, le ha asumido la defensa de ella. No puedo opinar por el momento, no quiero revictimizarla más a ella en este tema porque el uno habla, el otro dice y eso a quien afecta directamente está a ella, no a mí. Yo soy su profesional, su abogado, la voy a defender en el tema. No tengo clara aún la figura que vamos a utilizar, pero efectivamente va a haber una razón legal. Ok, vamos chicas. Mira, yo tengo una pregunta, ¿no? Este fue un problema que se dio en Dubái. ¿Por qué tiene que ser tratado el tema de la... ...acá en Ecuador con abogados ecuatorianos y ellos incluso no viven en Dubái, sino que en Rusia? Abogado, ¿puede reponerlo? No entiendo el por qué. Antes de que responda la parte legal, el abogado Leonardo Toledo me ha hijado que le mando un beso. Es abogado de Kedian, no solamente por este tema, y ya tiene temas que le maneja desde Dubái en procesos de herencia y todo lo que corresponde de su expareja que falleció. Ah, ok, es abogado de confianza. Sí, es el abogado Toledo que ya le maneja cosas directamente que están radicadas en Dubái. Abogado Mario Ruales. A ver, existe un principio de territorialidad, ¿sí? En derecho. Las acciones cometidas en un determinado territorio, siempre y cuando estén tipificadas, sancionadas en un código orgánico integral penal, o sea, código penal, tienen que ser sancionadas en ese territorio, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, si las acusaciones sobre el hecho que ella menciona específicamente fueron cometidas en Dubái, tienen que ser sancionadas en Dubái, presentándose ante las autoridades competentes allá. Pero ella ha mencionado también, no olvidemos que esto ha sido reiterado, si es que existen evidencias suficientes que fueron cometidas dentro del Ecuador, es lógico que tienen que ser sancionadas en el Ecuador. Si en Dubái no hubiese, y yo creo que no, contra la mujer, en este caso por lesiones, es lógico que, por lo que les digo, se hace esa sección a la regla y se sigue el proceso en Ecuador. Pero yo lo dudo, porque allá igual hay sanciones en contra, así, a este tipo de actos de género. Entonces, considero que sería estéril, a no ser de que tenga pruebas que han sido cometidos delitos del mismo tipo en el Ecuador. Ahí sería también. O sea, la morocha para que la gente también nos pueda comprender. Es fácil decir, ok, me voy supuestamente en Dubái, pero vengo a Ecuador y aquí te denuncio. Y la fiscalía no me dice, pero oiga, pero usted le pido en Dubái, ¿cómo va a...? ¿Esa es la parte? ¿Cómo hacemos ahí? Pero la denuncia no se va a llevar en Ecuador. O sea, no aceptan ni la denuncia. No, la denuncia no se va a llevar en el Ecuador. La denuncia se va a llevar en Dubái. Que el abogado personal de ella sea ecuatoriano es diferente, pero es lo que les digo. Si él, que maneja todo el caso, él no es la primera vez que le lleva un tema a aquel día legal fuera del país. Entonces, si él tiene que viajar, puede ver, pero si es el de su confianza y en un tema tan delicado, y se le ha resultado siempre, es obvio que se va a ir por contratarlo a él. Aparte que él es maravilloso y es un excelente profesor. Ahora, ¿se puede hacer el proceso legal en dos países? Sí, de hecho sí, porque como les digo, el abogado primero tendrá que ir allá, pero no podrá ejercer. Eso también hay que demostrar. Claro, y aparte la ley es como otras. Claro, lo que tienes que hacer es justamente tener quizás por confianza, que es algo cierto, contactarse con abogados de allá. Eso, de consorcio a consorcio. Sí, contactarse y tener en cuenta y estar al tanto de todo lo que se puede. Pero no se puede tener dos procesos en diferentes países. Se puede, se puede, porque a ver, como repito, a ver, si de repente en este caso, qué sé yo, fue por tentativa aquí en el Ecuador, y allá solamente fue improperio o por ahí un puntapié. No es lo mismo, o sea, es una cosa, un tipo de delito más fuerte la tentativa que preferir expresiones en descrédito, así un improperio, un puntapié, qué sé yo. O sea, nada que ver una cosa con la otra, pero respondiendo concretamente, se puede hacer, seguir procesos tanto en Ecuador como allá. Sí, puede ser sentenciado. Ok, Paola Maya, conclusiones. Bueno, creo que aquí lo que vale es esperar nada más que las autoridades hagan su trabajo, que investiguen a fondo qué es lo que está pasando, porque tenemos dos versiones. Y nosotros, pues, no vemos más allá de lo evidente. Hay cosas que por ahí no concuerdan, pero creo que para eso están las autoridades. No son ellos quienes tienen que investigar qué es lo que está pasando aquí, si es verdad que hay algún tipo de que viene ya desde Ecuador, o si fue nada más esta situación que fue provocada, como lo dicen, que aparentemente fue algo que una discusión de dos, en donde los dos se dieron de golpe, a lo mejor en la indefensa propia, la acogió, la forcejó. Son muchas aristas, muchas situaciones que pudo haber pasado, pero para eso están las autoridades, nada más esperar las investigaciones y tener una respuesta oficial. Señores,